Nacimos en Florida Blanca ya hace más de 25 años, en nuestros locales de Lagos y Cañaveral. Se convierte hoy en día en una industria más de Florida Blanca cuando nos instalamos en este año en el Parque Industrial Río Frío. Porque en un acto de visión creamos una marca, una marca asociada a un producto, a un producto y a un sabor. Un sabor que hoy en día reconocen ya varias generaciones. Fue el primer paso para ser grandes porque vimos desde Bucaramanga que se venía desarrollando una nueva ciudad a la par de Bucaramanga. Que estaba ese sector sur tan importante como era Lagos en ese momento y Cañaveral y que por lo tanto teníamos que venirnos hacia acá. Buscamos por todo el área metropolitana y realmente fue Florida Blanca el municipio que nos ofreció todas las garantías. Además de encontrar este excelente parque industrial de Río Frío y principalmente el respaldo que se tiene desde la administración municipal para que Florida Blanca se convierta en sede de las grandes industrias santandereanas. Nosotros lo hemos demostrado, estamos acá, estamos felices. ¿Por qué no que muchos de nuestros colegas y amigos comparten esta invitación y estén también aquí? Por el trabajo de la empresa compré mi casa, yo tengo apartamento en Florida y saqué adelante mis cuatro hijas que ya son profesionales. Ser emprendedor no es solamente tener una idea brillante, la idea hay que aterrizarla, hay que conceptualizarla. Lo más seguro que van a tener es el fracaso, por lo tanto persistencia y seguro que van a lograr algún día el resultado que tanto querían. Soy Jacobo Álvarez, para ustedes don Jacobo y esto es Orgullo Florideño.